Muy buenas gente, soy Yedik. Seguimos probando la beta del tiroteo de zona de guerra del Halo 5 Guardians. Es el único mapa que hay disponible. Vamos a echar un par de partidas más y a seguir disfrutando de matar NPCs en compañía de 7 Spartans más. A silenciar por si acaso. Y debido a los problemas que hubo el viernes para jugar, 343 Industries ha decidido prorrogar un día más, con lo cual el lunes también se podrá jugar. Tampoco me hace falta tanto tiempo, habiendo jugado ya dos partidas. Jugaré un par más que se grabarán y se subirán y luego a lo mejor juego alguna más por disfrute. Pero en principio, teniendo también la beta del Doom, con esto dejaremos aparcado el Halo y nos dedicaremos a jugar al Doom. Tengo ganas también de probarlo. Bienvenido a zona de guerra, Spartan. Eres el último soldado en el campo. Ahora no estamos en el Doom, estamos en el Halo. Vamos a matar Prometeos y unos cuantos bichejos del Kamenath. Siempre hay caída de FPS aquí en este centro del cielo. Todo el juego parece que va bastante bien. A ver si sacamos una buena punta de cifra. Vamos allá. Vamos a chupar balas de pistolas que siempre vienen bien. Ronda 1. Se acerca una amenaza Covenant. Lanzando a ropa. Tendido, herido. Es lo que hay que matar. Bien, cuidado. Vamos a bajar de ahí. Bien, cuidado. Manditos jackals Con escudo Cuidado Uy, la nave se ha cebado conmigo La nave se ha cebado conmigo Vamos a poner el comandante Vamos a poner el comandante Que si no Nos encerraremos ahí No me dejan Uy, el comandante se ha entretenido Conmigo Está ahí Está bien escondido ahí, invisible A ver Vamos a poner Vamos a pillar alguna zona El juego mejor Vamos para el centro A ver por donde salen ahora Van a salir aquí Mal sitio Vámonos Vamos por aquí Es un escuadrón de ghost Uff ¡Fuego enemigo! Suministros disponibles de nivel 3 Cuidado ¡Oh! ¡Miro! Han venido por detrás No me han salido en el radar Bueno, vamos a sacar ya El rifle de batalla Y vamos a por los Merodeadores en ghost Los objetivos El merodeador en ghost Está eliminando a aliados Uy, como pega Están pegando bien A ver ¿Dónde está? Si está Por ahí ¿Dónde está? No tiene apenas balas, mejor la pistola para matar a los pequeños, aunque podíamos sacar esto. A ver qué nos sale ahora. Vamos, vamos a pillar aquí una posición un poco más cubierta. ¡Me disparan! ¡Es un elite enemigo! ¡Toma, granada! ¡Me están dando! ¡Bien delgado sin escudos! ¡Han bajado ahí 4 o 5 elites otra vez! Sí, sí, salen más enemigos ahora por lo que veo. ¡Hostia! ¡Qué protección tienen los Serpent Hunters! Es hora de sacar algo pesado, pero no tengo, no tengo, no tengo puntos suficientes. Vale, vamos por allá. Van a bajar más. Vale, 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 vale. Cuidado. 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 ¿No le estoy dando? No, me quedo sin balas. Cuidado. Bien. Suministros disponibles de nivel 6. Ya llevamos por ahí un vehículo del CT. Solo he sacado algún vehículo o algo, no sé. A ver qué vehículos tenemos. Ojo. Sacamos un avance. Duraré poco. Ah, un escorpio. A ver lo que duro. Vamos a buscar Knights. Este va ha subido aquí en mi vehículo. ¿Dónde están? Solo queda un par de objetivos. No veo ninguna, tú. Ah, mira, ahí ya. Vamos, ya llego. No veo. Justo en la cabeza. Escudos a tope, vamos allá. Suministros disponibles de nivel 8. ¿Qué quedan? ¿Pare de night? ¡Qué lento es el tanque! Vale, vamos con el tanque, la 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 la, hace un vehículo de estos. Ronda final. Se acerca una amenaza Prometea. ¡Amenaza Prometea en camino! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! Vale. Hay que cargarse eso. ¡Tenemos una baja! ¡He acertado! Me está indemnizando todo el rato. ¡Vamos! Objetivo herido. Esta es una buena posición. Ya. Ya voy. ¡Vamos! 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 Qué manía tiene. Me está inutilizando todo el rato. ¡Vamos! 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 Cuando al salir del vehículo sabía que me iban a derribar. Pero bueno. Al menos he estado dándole ahí un buen rato. ¿Qué armas tenemos por aquí? Caer de incineración. Solo tengo una. Lanzacohetes. Si. Vamos para allá. Bueno. Nos vamos a cargar el guardia en el eterno. Queda un minuto. Quedan 30 segundos. Eh, no tengo bala. ¡Auch! No, no lo cargamos. ¡Oh! ¡Hemos fallado! Aguanta mucho los Warden Eternos esos. Mira que está pegando con el tanque, eh. Ya por ese. Pero claro, los otros dan mucho por saco. Bueno. Ha estado mal, como veis. Esta vez no lo hemos conseguido. Vamos a salir a la partida. Y... A ver. Me había dicho que tenía packs. Ah, sí. Bueno, pues esto ha sido otra partida de tiroteo en zona de guerra, como veis. Esta vez no lo hemos conseguido. El Warden Eterno ese aguanta mucho. Así como en la primera partida sí que me lo cargué. Pues nada. Vamos a volverlo a intentar. ¡Hasta ahora!